La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Se pone interesante esta carrera, se pone muy, muy, muy interesante. ¡Eh, eh, eh, va! Se pone interesante, muy, muy, muy pareja esta carrera. Vamos a ver si puede romperse un propio arreglo en el auto número 160, se pone en el auto número 100. Van a cruzar la meta y vamos a ver qué nos indica. Solo tenemos resultados, 12, 70 y 13. Se pone muy cerca y se mantiene el auto número 160.